En donde están Mario, Terry y el Vaquero y esto arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Bueno, inicia rápidamente la competencia donde Adrián también está, Franklin y por supuesto Mario a tratar de seguir sumando. Vemos entonces que los jueces muy pendientes del rendimiento y también tratando de asegurar la seguridad de cada uno de los competidores sabiendo ya que esto es a 3 campanadas. Vemos como rápidamente en este preciso instante los competidores tratan de hacer ese trabajo de manera segura y también ágil, obviamente siendo oportunos, tratando de conseguir las campanadas. Para esto Mario ya se acerca a su primera en este instante mientras Adrián y también Franklin pelean por la segunda posición. Mario sabe de lo importante que es sumar en esta última del día para asegurar buenos puestos y por eso se mantiene en muy buena forma. Mientras tanto Adrián y Franklin están allí uno a uno y realmente esto se podrá definir inclusive hasta la última campanada. Hay que ver cuál de ellos dos tiene mayor fuerza. Franklin me decía que no se sentía cómodo del todo con esta competencia, sentía que no le favorecía pero hasta el momento está haciendo una muy buena competencia contra uno de los competidores más fuertes de Calle 7 que es el señor Adrián que está también peleando junto con Franklin en el segundo lugar. Mario está buscando su última campanada. Lo cierto es que si logra hacerlo se lleva a 300 puntos. Franklin demostrando y metiendo fuerza al final me parece que está metido en la película como se diría acá en buen panameño. El gran Terry pero parece que Adrián comienza a cerrar bastante fuerte. Vemos que inclusive se están acercando a la posición de Mario. Franklin se equivoca y esto realmente le da la oportunidad a Adrián de irse adelante. Mientras tanto Mario ya está haciendo su trabajo. Lo vemos rápidamente llegando a la posición. En este preciso instante Mario se asegurará para él 300 puntos. Mientras que Adrián todavía continúa en la competencia y no puede darse por vencido porque ya vemos como Terry lo está cazando de cerca. Pero parece ser que Adrián logra la ventaja en este último tramo. Y con esto el señor Adrián se lleva los 200 puntos dentro de la competencia. Mientras observamos que Franklin se tiene que conformar con 100. Obviamente molesto porque hasta la última campanada tenía la oportunidad y chance de poder sumar 200 pero no lo hizo el hombre de Capira. Ya vemos que las damas se preparan. Ahí está Denay y también Sara y Lisette. Ahí con el muñeco. No entiendo el muñeco. Pero en fin, ahí está una leona. La profe. Mientras tanto vamos a ver la tabla. Señoras y señores, 500 puntos para el señor Adrián. Al igual que Frank y también Enrique. Triple empate en la última posición. Mientras que Ricardo, Andrés y Mario están empatados con 700 puntos. La diferencia entre los últimos lugares y los primeros son solamente de 200 puntos.